En el taller gratuito ofrecido desde la Alcaldía de Ocaña a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, gestores y formadores de las escuelas artísticas y culturales tuvieron la oportunidad de capacitarse para conocer todo el funcionamiento del Programa Nacional de Concertación. Ha sido un balance altamente positivo, se le ha dado la oportunidad a gestores culturales y formadores de las escuelas artísticas del municipio de Ocaña para conocer todo el funcionamiento de los proyectos de concertación cultural del Ministerio de la Cultura. Es la primera vez que en Ocaña se desarrolla este tipo de ejercicios completos, un taller de ocho sesiones, desde la creación y detección del problema hasta la justificación y la inscripción en plataforma de cada uno de los proyectos. En este espacio de aprendizaje los participantes adquirieron las herramientas necesarias para avanzar significativamente en el proceso. A través de este taller pudimos consolidar las ideas de proyecto para que en el 2023 si salimos favorecidos podemos ya ejecutar todas las ideas de proyecto y podemos favorecer la cultura en Ocaña. Y eso nos permite a nosotros primero llenarnos de ese aprendizaje, pero también ha sido muy oportuno porque fue precisamente en una fecha donde ya se está cerrando el proceso de concertación y podemos nosotros descargar nuestro proyecto y proyectarnos, valga la redundancia, hacia el 2023 de lo que nosotros queremos ejecutar dentro de Ocaña. Quiere decir que no solamente la cultura se va a beneficiar con esto, sino el comercio, el sector hotelero, todas esas actividades económicas, culturales y sociales donde vamos a ser beneficiados como ciudad. De esta manera se busca apoyar y hacer visibles todas aquellas iniciativas que amplíen la noción de la creación cultural, que generen inclusión social y promuevan la participación integral para el desarrollo local.